Muy buenos días, respetados y emocionados. ¿Cómo están todos? Está bien, te agradecería. Muy bien, ahora sí está bien editada, adelante. Buenos días. Gracias. ¿Cómo no va la orden? Llegué, Juampi. Hola. Hola, mi querida Sonia. ¿Quién más está? ¿Y tú? Aquí muy bien. Tratando de terminar de pasar lo que me enviaron. Estoy aquí en el correo también. Nada más dile que... Déjame... Identificación. Ellos están esperando que nosotros hagamos una presentación. ¿Cómo? Para significar las... Las grandes categorías. Las subcategorías. Ellos están esperando que hagamos eso ahorita. Sí. Según lo que mi madre y yo escuchamos en la general. Pero lo que no entendí es que... Bueno. Estoy tratando de agarrar la información que me envió Aníbal y no lo logro agarrar. Déjeme ver que estoy aquí. Buenos días a todos. Hola. Están las categorías y tenemos que explicar las subcategorías. Pero ya nosotros no sustentamos. Yo pensaba que hoy no íbamos a sustentar. Yo juraba que hoy era para entregar el aspecto de nosotros. Estoy aquí tratando de copiar y pegar. Ya voy. Gracias. 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 Ok, ya pegué esta. Ya voy, estoy aquí es pegando, ok, la información que me enviaron ayer. Ok, ya voy. 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 Ok, ya voy a ir proyectando un momentito para que lo vayan visualizando. Ok, ya voy a terminar de pasar el último. Ok, ya voy. Ok. Ok, ya voy. Ok, ya voy. Ok. 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 Ok, ya voy. Juanpi. Ok. 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 ni Aníbal, ni ninguno que está aquí, ha inventado nada. Simplemente le dio un concepto. Exactamente. Un concepto aproximado a una redacción que denotaba acción. Otros le dicen proyecto, otros le dicen idea. Lo que se hace es una aproximación. Exacto. Botón encender, botón silenciar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El único que quedó por fuera es programas especiales, programas sociales. Ahí sí hay que releer nuevamente porque yo sí leí algo que hablaba sobre las becas. ¿Qué más? Casas que también entran accesibilidad, viviendas accesibles para todos. Eso viene siendo como programas especiales también. Digo yo, no sé ustedes. ¿Qué dicen? Yo estoy aquí tratando de terminar de pasar. Acabo de entrar, no te escuché lo que acabas de decir. Ah, ok. Profe, yo le hago una pregunta. Cuando usted dice que vivienda entra en accesibilidad, yo pongo el martillo en ese clave, pero si me lo da como evento social también. ¿Por qué? Porque son dos aspectos fundamentales que cuando se construye, se construye pensando en el futuro y en todo. No necesariamente, porque el detalle que, bueno, yo, yo, si a mí me preguntan, yo lo defiendo así, con los hechos. Sí. Con los hechos es que yo construyo accesible, yo no construyo. Para después poner accesible. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con Franklin. Yo lo puse en accesibilidad. Por eso es que hay que, hay que, cuando ella, ellas nos van a querer rebatir, no, es que hay que hacer casa, pero es que ese no es el punto. Si tú haces una medida, es de diseño universal que se debe respetar, porque, profesora, usted ha viajado, Aníbal ha viajado, Wampi también, y él sabe que cuando llega a un lugar, llega porque es accesible en su totalidad. Claro. No hay que encontrar un edificio, es que este es para, para esto el grupo, entonces, eso no, no, como que no me, no me da, no me da la cabeza, entonces, las, las viviendas son accesibles, punto, todo. ¿Cómo están? Ya veo que ya han llegado más personas. Hola. Sí, qué bueno. Hola, hola. Profesora Sonia, buenas, buenos días. Arisma, buen día. ¿Cómo está? Hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bueno, empiezo yo, licenciada Ana, para aprovechar el tiempo suyo y el de nosotros. Lo que pasa es que en el, usted dijo que no, no había como claridad en cuanto a la subcategoría, entonces, pero me lo dejó así, y yo le pregunto a la profesora Sonia, porque nosotros estamos claros en eso. Porque sale del, del formato y entonces, que nos aclare en qué, en qué no, no le quedó clara para ver si nos ajustamos. Sí, 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 no, eso era lo que les quería, les venía a decir ahora que estoy acá con ustedes solos. Este, o sea, cuando nosotros revisamos todo el material, vimos una serie de análisis que están buenísimos, todo ese material es súper bueno, nos sirve muchísimo. Este, sin embargo, no sé si es que no pudimos, o sea, no vemos con claridad cuáles son las subcategorías que ustedes detectaron dentro del clúster. ¿Cuáles son esas subcategorías? Las subcategorías, bueno, de lo que nosotros pusimos acá, fueron las mismas que se presentaron el lunes pasado, que nos dieron como unos parámetros para que nosotros nos guiáramos. Ajá. No sé si, si se acuerda de esa reunión. Yo tengo aquí accesibilidad, sensibilización, capacitación, trabajo y empleo, deporte y recreación, certificación y educación. Ajá. Esas son las subcategorías de ustedes. En la de, ese, esa era la subcategoría en los problemas. Ok. Y, y los otros es en cuanto a los, ¿cómo se llaman? Propuestas. Propuestas. Ajá, las propuestas. ¿Cuáles son las que, las que ustedes llamaron brechas? Ajá, educación, accesibilidad, programas sociales, equiparación de oportunidades, derechos ciudadanos e inclusión. Ajá. Ajá, eso no lo tengo acá tan claro. Pero entonces, ahí es donde no, donde nos perdimos, porque entonces las, las subcategorías deben ser iguales para los problemas y para las, y para las propuestas. Dime un segundito. Pero si son iguales, entonces, de las propuestas, lo único que habría que sacar, nada más que es un problema. Sí. Pero mejor exponer antes que eliminar, porque acá en propuestas usted incluyó otras, otras, una o más, ¿verdad? Yo creo. Bueno, en las propuestas, en las propuestas nace, ya te lo busco, pero derechos, en las propuestas está como criterios unificados, educación, accesibilidad, programas sociales, equiparación de oportunidades y derechos ciudadanos e inclusión. Bueno, ese derecho ciudadano e inclusión, acá parece nada más como inclusión en problemas. ¿O no, por eso? Espérate. Ah, listo, listo, aquí estoy. Entonces, bueno, la idea era para poder, porque acuérdense que después ustedes tienen que unir propuestas con problemas. Entonces, para poderlo unir, las subcategorías tienen que ser las mismas. Entonces, yo lo que les sugeriría, como ustedes ya tienen una serie de subcategorías acá en los problemas, que son las que yo les acabo de leer, las de las propuestas yo no las tengo aquí anotadas como tenía la de los problemas. ¿Por qué no unifican todo eso y dejan las subcategorías? Máximo siete. Tienen siete en los problemas. Inclusive, en el de los problemas se puede unificar ahí, por ejemplo, capacitación y educación. Sí, revisen eso, porque todo el análisis que han hecho está extraordinariamente bien. Yo se los he dicho ya varias veces y está muy, muy bueno para lo que viene. Lo que necesito es más claridad con esas categorías y las categorías de las propuestas. Entonces, ¿por qué no trabajan en unificar esas categorías que me acaban de decir de las propuestas? Traten de ver con cuáles se quedan. Más o menos, sí, máximo siete, digamos, entre categorías. Para que sean las mismas, porque si no, después no los van a poder juntar. Problemas con propuestas. ¿Me explico? Sí, sí. Se puede. Yo pienso que sí se puede, porque igual, mientras más se va depurando, mejor. Ajá. Sí, entonces la idea es, por eso, la idea es unificar. Si ya ustedes están detectando que capacitación y educación se pueden unir, mejor todavía la unimos. Y entonces allí tienen chance de meter de repente otra categoría de las que tenían en propuesta. Pero la idea es que el resultado final, siete subcategorías con las que van a trabajar. Tanto para problemas como para propuestas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Chicos, me dicen y lo organizamos. ¿Perdón? No, los chicos, los compañeros. Me dicen y lo organizamos. Bueno, y hagan un pequeño análisis. Ustedes son muy buenos analizando. Entonces, ¿con cuáles subcategorías se van a quedar? Yo diría, el norte tiene que ser las que más se repiten, las que son más relevantes, las que son más explicativas. Con esas se quedan. Ok. Ok. Para que entonces al final de la mañana nos digan, bueno, estas son nuestras siete subcategorías. ¿Está bien? Ok. Listo. Entonces, los voy a dejar para que trabajen y más bien las exposiciones las vamos a hacer al final de la mañana, tipo diez y media o once. Once por ahí. Ok. Vamos a ver cómo van avanzando. ¿De acuerdo? ¿Tendríamos que sustentar de nuevo en el PPT? No necesariamente, no necesariamente, solamente que nos expliquen finalmente con cuáles categorías se quedan. Ok. ¿Sí? Para que todos estemos claros con eso. Ok. No sé, Cecilia, si querías agregar algo, ya que estás aquí. Ok. Gracias, muy buenos días a todos los comisionados. Gracias, Ana Rosa. Un momentito, voy a silenciar a todos. Sí. No, tranquila, yo ya les expliqué y ya yo. Bueno, captaron, pero no sé si querías agregar algo. Sí, Ana Rosa, permiso. Yo iba a agregar que he visto muchísimo que han hecho un análisis del contenido. En realidad, esa parte está establecida como factores que influyen o que inciden, ya sea positiva o negativamente, en las brechas que se quieren cerrar. Sin embargo, necesitamos agarrar y agrupar los aportes en categorías. Es decir, vamos a decir, accesibilidad. Sin embargo, en accesibilidad tenemos bastantes. Entonces, esa fue una de las categorías que me pareció identificar cuando estaban categorizando y clasificando. Entonces, esa sería buenísima para que la tomaran en cuenta, ya que es una que se necesita y que al estar tan repetida, se nota que hay un porcentaje que es necesario colocarla. Permiso, ya yo vengo, que me están llamando acá en el otro lado, en sala principal. Ya vengo. Permiso, los dejo con Cecilia. Gracias. Me quedo con ellos un ratito. Bueno, también revisé que hay educación. Hay uno que tenían de educación, tenían uno de capacitación. Vi esos subgrupos. Sin embargo, quería más bien como identificar cuáles exactamente van a corresponder a educación y cuáles exactamente van a corresponder a accesibilidad o a las otras categorías que se vayan a agrupar. Esa es la identificación de los clústeres para que no sean tantos la cantidad de clústeres que se vayan a crear, sino que sean un poquito más compactos y que lleven todos los temas, porque ya hicieron el análisis. Sin embargo, nos falta es, vamos a decir que son 30, 40, 50 que corresponden a uno de los clústeres como accesibilidad, accesibilidad, perdón. Y vamos a decir que son de esos mismos pueden corresponder 30, 40, 50 o pueden ser otros que correspondan a educación. ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo sí, Lizencat. Es Franklin. Adelante, Franklin. Lo que pasa es que yo no sé la profesora Sonia Aníbal que está aquí, porque, por ejemplo, tenemos la categoría de accesibilidad, ¿verdad? Así es. Pero yo esa la puedo dividir en su categoría. No, no, no. No es necesario que se divida, no. Vamos a agarrar es la cantidad que tenemos, si no me equivoco, son 900. Pero es por eso, le voy a explicar, porque para nosotros el concepto de accesibilidad es tan genérico, porque me abarca servicio. Mire, es un paraguas, me abarca servicio, bienes, proceso, procedimiento. Es por eso, porque cuando, si yo, si yo lo dejo a accesibilidad, entonces me agarra incluso el mismo concepto de educación. Me lo absorbe, porque la educación, para que me dé acceso a la información, yo tengo que tener los equipos, tengo que tener las adaptaciones en los currículos. Por eso tengo que, yo no sé si la profesora Sonia y Aníbal me lo dicen, porque ahí está Wampi. Claro que sí, muy bien. Ahora sí voy comprendiendo el concepto que habían presentado. Bien. Vamos a tomar el concepto de accesibilidad. En principio, escuché a Wampi cuando dijo, nosotros los hemos globalizado. Es decir, que lo habían unido todos en uno solo. Pero, de ese todo, solamente se sacarán siete categorías. Es decir, si colocan accesibilidad, dentro de accesibilidad se puede tomar en cuenta la educación. Se puede tomar en cuenta la capacitación. Se puede tomar en cuenta los servicios básicos. Se puede tomar en cuenta el personal capacitado. Se puede tomar en cuenta la inclusión. Se puede tomar en cuenta la no exclusión. Se puede tomar en cuenta varios de esos, pero que solamente abarque accesibilidad. Bueno, entonces tiene que ser, por eso le digo, entonces yo lo que voy a hacer, y profesora Sonia, es coger la parte estructural. Y dejo lo demás, porque entonces yo puedo desglosar, entonces sí puedo jugar con educación en el aspecto de procesos y servicios que me den y vienen. Así es. Me parece perfecto. Pero de entre todos ellos, de entre todos los que colocamos allí donde revisaron el contenido, donde lo analizaron, colocar siete, máximo siete categorías, que fue lo que nos solicitaron. Si hay alguno extra que consideren que sea un octavo clúster o un subgrupo, pues, que sea considerado, también se puede agregar, sin embargo, allí no sustentan porque se colocó como un octavo subgrupo. Bueno, lo vamos a analizar acá en el grupo, pues. Bueno, voy a irme unos segunditos hacia la otra subsala y voy a volver. Y también voy a revisar, ¿cómo se llama eso? Para ver cómo están llevando ese proceso. Y también si tienen alguna consulta y también si se le puede aportar. Bien, gracias. Cómo no, a la orden. Franklin. Hola, Yabel. Dígame, dígame. Bueno, si ponemos, por ejemplo, en accesibilidad, porque la gente solamente entiende accesibilidad de infraestructura, ¿por qué no ponemos en accesibilidad, por ejemplo, accesibilidad física, cognitiva? Ponemos varios tipos de accesibilidad, ¿no? Pero por eso, ¿por qué? O sea, en vez de poner la palabra accesibilidad, ponemos accesibilidad tales, 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 porque fíjate. La delimitamos. O sea, la gente no lo percibe como tú lo acabas de explicar, solamente lo percibe la física. Pero en verdad hay un grupo de accesibilidades, ¿no? Entonces poner varios, o sea, poner accesibilidad tales, 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 tales. Como para que sepa que todo eso es accesibilidad. ¿Profe? Estoy aquí. Es que yo pienso que si nosotros identificamos un subcluster de todo lo que nos presentaron, entonces solamente es accesibilidad. Porque de accesibilidad se ramifica todo. Sí. Sí, pero la gente tristemente no lo entiende. Solamente cuando escucha accesibilidad. Pero, ¿y si pones accesibilidad tales, tales, tales? No, sí, por eso. Dentro de accesibilidad. De poner un subcluster y de ahí se ramifica ese subcluster en física, información y comunicación, etcétera, ¿no? Ajá, claro. Entonces. Para que la gente entienda que todo eso, todas esas accesibilidades van a mitigar todas las desventajas funcionales, sensoriales, cognitivas, sociales de la persona con discapacidad. Y así se permite la equiparación. O sea, ¿el grupo de todas esas accesibilidades hace que una persona con una discapacidad pueda ser equiparado? No sé si yo me explico. No, sí, yo, yo, o sea, nosotros estamos claros, todos nosotros. Pero Yabel tiene la razón en que, en que las dudas razonables las tiene la gente porque lo. Sí, por eso es que se ve bien la información. Sí, porque si no, lo van a seguir viendo como accesibilidad física, porque en verdad es la que la gente más puede ver y percibir. Sí. Ya, las otras no se ven, las otras en verdad están, están invisibles. Están intrínsecas en el, por eso le decía a ella, porque es que usted me dice, no, es que yo tengo un bien, pero ese bien tiene que ser accesible. No, es que es un servicio también. Exactamente, por eso es que hagamos, pienso que para accesibilidad como una categoría puede ser, y ponemos todas, ¿no? Accesibilidad tal, 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 para que la gente ya sepa cuáles son. Y lo que hace es eso, ¿no? Que, que, que mitiga esas desventajas sensoriales también, porque la gente no ve esa parte sensorial. O sea, la otra, lo otro, lo otro que quería decirles era que en, yo, yo puse aquí acceso a la sensibilización. Normalmente queremos sensibilizar, hay que sensibilizar en verdad, eso no sé sobre en qué grupo que ya teníamos, lo vamos a poner porque la población no, 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 no sabe de la problemática ni de la realidad ni de la vida cotidiana de ninguna discapacidad. Y a menos que uno, a través de la sensibilización, y eso lo han dicho muchas veces, capacitar de forma recurrente a los funcionarios y a, de manera obligatoria a los colaboradores, ejecutivos, porque ahí hay una falla grandísima en la parte de sensibilización de la población hacia la persona con discapacidad. Miren, por ejemplo, en la primera parte de los problemas, los siete subclústeres identificados es en función a lo que las personas presentaron, ¿no? Y por eso que se hizo la subdivisión de todos esos comentarios en subclústeres, que salieron siete. Sin embargo, salieron siete en función de toda esa información de los 576 problemas, pero eso no quiere decir que nos dijeron que teníamos que sacar siete. ¿Ya? Ahora es lo que acaba de decir la licenciada Cecilia, creo, de que mínimo sean siete, pero no nos dieron ese criterio desde el inicio. Eso fue parte de nosotros del grupo, que lo identificamos de esa manera para poder alinear esa información. Entonces, los, los, las propuestas, igualmente, estos subclústeres son los mismos que están en el cuadro de Excel, que fueron los que nos dieron a nosotros el lunes pasado. Yo creo que yo lo tengo en mi, en mi, en mi informe ejecutivo que estoy haciendo cada semana que tenemos la reunión. Ahí yo creo que lo tengo puesto de que fueron los subclústeres, los indicadores que nos dieron ellos mismos, ¿bien? Y que nosotros lo que estamos haciendo es tratar de vaciar esta información de las propuestas ahí y que no ha sido fácil, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ahora tenemos que coincidir entre los subclústeres de los problemas versus de las propuestas? Es decir, tenemos que usar los mismos. Entonces, lo que podemos hacer ya es unificar más aún estos subclústeres y dejarlo, ella dice siete, pero yo pienso que siete es hasta demasiado. Debemos alinearlo en función de esos indicadores que nos presenta la convención. No sé ustedes, porque de verdad que aquí hay mucha información. Por ejemplo, el de accesibilidad, que es el que estoy pasando, está muy bien. Yabel, está subdividido. Yo no sé si de ahí, porque ahí está casi toda la información. Si dejamos nada más un subclúster que sea de accesibilidad, ahí está educación, está acceso a la información y comunicación de lo que estoy leyendo acá. Sonia, yo no sé si tú pudiste revisar el documento que desarrollé el Fondo Comunidad, ¿eh? Sí, 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 sí rosa. ¿Les aparece? A ver. Sí. Ok. Aquí está la información, lo voy describiendo también. Esta es la página, la portada, ¿no? De los problemas. Bueno, aquí están los nombres de nosotros, igual lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí los subclústeres. Estos subclústeres fueron los que nos alinearon exactamente en la segunda semana. Que nos dijeron, traten de utilizar estos porque vimos como en general esta información. Inclusive, agregaron fundaciones y prácticamente fundaciones no lo hemos tocado. Solamente accesibilidad, educación, derecho ciudadano, inclusión, equiparación de oportunidades y los programas sociales. Estos fueron los subclústeres que nos facilitaron el lunes pasado. La comisión grande, ¿no? Entonces, de ahí se hizo un pequeño árbol del problema, pero fue exactamente para poder identificar sucintamente todos los 576 problemas en un árbol, ¿no? Pero con indicadores, porque tampoco se va a escribir en un árbol del problema toda la información, sino con indicadores. Y yo puse ahí criterios identificados, ¿no? Accesibilidad, sensibilización, capacitación. Entonces, yo me imagino que estos de arriba fueron los que se alineó acá para poder que lo visualizaran de una manera más amplia a qué se refería cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, deporte y recreación, certificación. Y que creo que, Juan Pitu, también nos compartiste esta información en un PPT, ¿verdad? Donde se identificaron estos elementos cruciales de los problemas y que me pareció excelente. Trabajo y empleo, educación. Entonces, esto es lo que ellos están señalando de que si aquí no se pueda unificar estos pequeños indicadores en menos de esos indicadores, es decir, capacitación, unirlo con sensibilización. Y ella dice educación. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Profe, mire. Usted tiene ahí uno que dice derecho ciudadano, ¿verdad? Exacto. Ellos nos pusieron ese subclúster, derecho ciudadano e inclusión. Pero por eso, porque lo que pasa es que cuando usted agarra, mire, nada más el concepto derecho ciudadano es tan amplio, igual que el de accesibilidad. De accesibilidad, exactamente. Porque el derecho ciudadano es aquel que me permite acceso a los derechos. Se lo voy a poner así tan sencillo que... Sí, sí. Que me entiendes. El derecho al ejercer al voto, el derecho a... Y ya, cuando usted comienza a desprenderlo, por eso le estoy diciendo que chumbaleta me tiene como un poco así, con esas categorías. Yo te entiendo también, porque yo estoy clarita en eso, que está muy amplio. Hola. O sea, para nosotros está bien, pero es que también, bueno, usted es más docente que yo y más técnica en eso, pero usted cuando agarra un estudiante, usted le dice esto, pero usted se lo desmembrena todo para que él lo entienda. Entonces, eso es lo que ella quiere, porque usted y yo lo pueden entender. Pero, ¿cómo hacemos que ese derecho ciudadano, que abarca los derechos que tiene todo desde el ciudadano, pues? Franklin. La de protección. Sí. Por eso, por eso yo, en lo que mandé ayer, cuando hablamos de derecho ciudadano, derecho ciudadano, como dice Franklin, es muy amplio. Entonces, no es, no es, la forma puntual es en cómo tú ejerces. Sí. Es una cosa, pero el derecho ciudadano, tú lo comienzas por, aquí está, lo puso la profesora, mira. Yo interpreté cómo yo logro ejercer el derecho ciudadano, más allá de que hay una rampa. Yo tengo que, yo tengo derecho a reclamar que haya. Pero para tener derecho a reclamar que haya, yo tengo que hacer, autorrepresentarme. Y si yo no me puedo autorrepresentar o afiliarme para representarme y reclamar ante la instancia de participación ciudadana, entonces, todos los otros enunciados son, son puros cuentos de Disney. Ajá. Por eso yo te fui a ver, a ver, yo puse, a ver, no sé si ya tú lo pudiste leer. Dice, objetivo, participación e igualdad, reconocimiento. Yo puse, bueno, eliminación de normas discriminatorias a la luz de la convención. Información pública en formato accesible. Portales digitales e institucionales accesibles. Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Promoción, concienciación, civilización para la inclusión social de grupos infrarrepresentados. Personas con discapacidad intelectual, psicosocial, afrodescendientes, indígenas y LGBT. Promoción de concienciación y sensibilización para la inclusión de la participación en áreas comarcales. O sea, es participación y el derecho a participar y a reclamar. Sí. Eso es igual de reconocimiento. Por eso le digo. Por las otras, la accesibilidad, la lengua de señas. Esos son los medios por los cuales tú vas a participar. Correcto. Pero hay que explicárselo. Yo creo que, como tú dices, Franklin, aquí todos estamos claros. El asunto es que cuando ahí nos damos cuenta de la parte técnica y eso a lo mejor puede estar pasando en otras mesas que tienen su técnica también. Pero nosotros hablamos de accesibilidad. Aquí todos sabemos que hablamos de accesibilidad y de una vez en nuestra cabeza aparece el amplio espectro de la accesibilidad. No nada más la rampa. Pero ya vemos que en el imaginario de la gente tú le dices accesibilidad y nada más piensas en eso. O aparentemente solo piensas en eso. Entonces nos va a tocar hacer docencia y pararnos. O sea, una cosa es que nos ajustemos a la forma de trabajo y otra cosa es que por ajustarnos a la forma de trabajo dejemos por fuera cosas que técnicamente sabemos que son firmes. Por eso es que yo hablo, Aníbal, de que hay que hacer docencia también y sensibilizar a esa comunidad que no tiene ni la menor idea de la problemática de la persona con discapacidad. Entonces ellos todos lo ven muy simplificadamente, muy simplón, ¿no? Por eso que siempre nos vamos a el tema de la rampa porque el otro no está visible. Correcto, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo lo hacemos el asunto? Y mire, y eso se ajusta, Aníbal, al mismo artículo 4 donde dice derogar, eliminar. Pero hay una parte que me gusta, prácticas conceptudinarias. Entonces, ¿cuál es la práctica? Lo estándar, lo cajonero. Y lo cajonero es que me rompe la accesibilidad y dice, no, es que tiene que bajar con una rampa. Nosotros decimos, tú y yo que hemos estado, y la profesora Sonia, tú vas a Estados Unidos, Europa. De una vez el búho baja su rampa y se monta. Pero acá no, acá es un cóster y con su escalón, eso es lo estándar de acá. Y no quebramos ese molde porque ellos creen allá que es estandarizado, por lo menos. Por lo que pude entenderle a la licenciada Ana y a Katy. O sea, esto es como, me gustan esas definiciones de Aníbal porque las desglosa un poco más, más sencilla. Pero, bueno, la profesora Sonia es experta en esto, así que, ella nos tocará y nosotros la afianzaremos porque ella la, ellos, en eso. Por eso que, por ejemplo, este, en la pantalla estoy presentando, Franklin, los siete que se iniciaron presentando la vez pasada en los problemas. Que es deporte y recreación, certificación, educación. Cómo alinear esto en menos de siete subclústeres. Porque deporte y recreación también es accesibilidad. Entra en accesibilidad. Y ocio, ¿no? Entra en accesibilidad. La certificación, por ejemplo, es porque uno de los problemas era ese y se alineó acá, se segmentó casualmente en un subclúster de certificación porque fueron varios problemas que presentaban ese aspecto. Entonces, como se decía, no quitarlo, no eliminarlo. Entonces, ¿dónde podremos aquí especificar? Lo que ahorita, para poder yo ayudarme, porque también estoy aquí con mucha información, para poder ayudarnos en esta comisión y estructurar mucho mejor esta información, ahorita lo que debemos es identificar en sí cuáles serán los subclústeres que vamos a presentar. En función de toda esta información que hemos releído bastante, cuáles serán ya los subclústeres como para aterrizar, ¿no? En qué nos vamos a basar para poder estructurar toda esta información que nos presentaron los ciudadanos. Accesibilidad, por supuesto, es uno. Y ahí me parece bien delimitarlo en como lo hizo Yabel y Juampi. Delimitarlo, ¿no? En esos subclústeres, para que allá entiendan en la reunión grande que accesibilidad no es nada más rampa, sino que involucra muchos otros aspectos. Así es. Porque también hay que irlos aterrizando. Así es. Que yo veo que todavía, es más, yo creo que se están apoyando mucho en la información que estamos dando, como que ya están aterrizando con esta información también. Entonces, identifiquemos cuáles serán los subclústeres ya para poder entonces acá, yo ponerme a estructurar nuevamente y empezar a vaciar esa información en cada subclúster, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ajá. Y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto. ¿Por qué tenemos separado educación y capacitación? Y luego en trabajo y empleo tenemos programas de formación también. ¿Eso no podría unificarse? Sí, sí, esa es la idea, ¿no? De lo que queremos hacer y lo que nos están pidiendo, que empecemos a unificar, porque así como ustedes lo ven, es en función de esos elementos que nos facilitaban los mismos ciudadanos, ¿no? De todos los problemas que nos presentaron, empezamos fue a capturar así, ¿no? Pero igual uno puede ir aterrizando más todavía, que ese es mejor. Déjeme ponerlo en un momentito. Además, profesora, yo creo que debería ser, todo debería ser siempre en ambas vías, porque los problemas y las propuestas vienen del ciudadano hacia quien ejerce las leyes o hacia quien las está aplicando. Porque el problema del ciudadano es que hay una carencia en algún tipo de ejecución. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, pues dividirlo como ya lo habíamos explicado y hablar también de sensibilización. Porque yo tengo sensibilizado a una población con discapacidad, pero no tengo sensibilizado a quien va a ejercer todas esas normativas que hay actuales. Tiene que ser siempre de ambas partes, porque quizás una parte la tiene clara, pero la parte que la tiene que ejecutar no la tiene clara. Exacto. Siempre tiene que ser de así, de ambos lados. Yo estoy aquí ya. Ven la pantalla y para irse lo describiendo a Franklin también. Estoy, ya eliminé sensibilización y metí esos aspectos acá en capacitación, ¿no? Ok. Educación, lo estoy metiendo, lo estoy incluyendo, perdón, en capacitación. Este aspecto de certificación, ustedes me van diciendo, miren, he dejado. Por dentro de capacitación no se puede poner educación y capacitación para que abarque ambos y meter lo que dice programas de formación para las personas con discapacidad en educación y capacitación, que está en trabajo y empleo. Voy. No, no todo. No, no todo. Puedes dejar trabajo y empleo, pero quitar programas de formación para las personas con discapacidad y eso meternos en educación y capacitación. Voy. Otra pregunta, profa. Ajá. Lo que nosotros tenemos aquí, porque es que yo estoy pensando no como ciego. Miren, yo sé que esto que está aquí es un complemento que debe encajar y como Aníbal lo dijo, como derechos ciudadanos y como derechos ciudadanos es que la acá la licenciada dice no que yo quiero esto de formación y capacitación. Pero yo la quiero que el Ministerio de Trabajo la haga no pensando en mí, a pesar de que está la dirección, sino que hizo un programa genérico para personas y dentro de ese programa genérico de personas. La aplicación material es accesible. Es lo que yo quiero complementar, porque a la hora que vamos a unificar todo, yo quiero que eso, que el que el Estado que le delega a los funcionarios vaya en función de 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 identificar lo atípico que somos los seres humanos o el crisol que tenemos. Por eso, si no, pareciera que estamos desarrollando una política que en cierta manera sí debe ser un poco segreda, pero pero en realidad lo que nosotros buscamos es eso, que que yo llegue con mi bastón y no, mi traer tiene su programa de formación de inglés. Ah, no, pero si me permiten va a salir en braille, me vio y dice no, no hay problema, se lo va a sacar en braille y va a ser lo mismo. Exacto, exacto. Ajá, sí, exactamente. La idea sería que todo, que estuviera contemplado desde el inicio, que en el momento en agarrar y enseñar el programa esté contemplado, que sea accesible para todas las personas sin discriminar. Claro que sí. Con todas las discapacidades, el que llegue ya existen los programas para que puedan ser equiparados y todo puede estar incluido. Ejemplo, están los representantes y que no, que vamos a hacer la acera. Ah, no, pero la hacen en función de unos cincuenta. No, pero es que ese no es en función de unos cincuenta. O sea, el modelo te determina a ti que algo en metro ochenta, dos metros, que tú no estás pensando en Juanpi, que tiene la silla eléctrica o en Franklin, que no, tú estás pensando en que ahí se van a mover personas. Toda clase de personas, tú, tú haces en función de eso, el diseño y a la hora de aplicarlo lo mismo, tú lo haces en función de eso. Y es lo que yo creo que nosotros queremos de esto. Para que por eso es que yo te digo que las personas con discapacidad sí están claras en lo que se necesitan. Lo que no está claro es la otra parte de esta moneda. Sí. Ahí es donde no está la claridad, porque cada uno lo percibe de una forma diferente. Y ahí es a donde hay que sensibilizar y capacitar en todas las áreas. No, pero sé que la convención cuando contempla, contempla educación y la educación dice a lo largo de la vida, porque de una vez me rompe el esquema. Yo llegué a no es que ya yo tengo mi doctorado. No, pero sí que tu educación no implica lo académico, implica partes, aspectos de la vida, empatía, lo empírico. Por eso se habla de eso. Capacitación, yo educación continua a lo largo de la vida, ya yo sé. Programa. Exacto. Entonces, en vez de capacitación, pongo educación continua. Puede ser. Educación y capacitación continua. Ajá. Educación y capacitación continua. Y donde está aquí, donde dice programas de formación para las personas con discapacidad, que dice acá abajo, y nada de me educa, agregaría ITSE también. ITSE, con T. Espérate, pero P y C. ITSE, Instituto Técnico Superior Especializado. IT. No, es IT, IT, de T de tomate. T de tomate. Ya. Así. ITSE. Exacto. Ok. Bien. Ok. Trabajo y empleo. Lo pongo en accesibilidad. Ustedes me van diciendo. Traigo acá. No, no, profe. Yo creo que. Tienes que. No sé si se debe dejar aparte. Aparte. Yo también creo que aparte. Deporte y recreación dice deporte para todos, entrenadores capacitados. Y los entrenadores capacitados entran en capacitación también. Sí. 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 Por eso es que la convención cuando dice, mire, la convención es tan genérica que dice la formación de profesionales que trabajan con aquellas personas con discapacidad. ¿Y quiénes son los profesionales? Todo. Todo. Todo el que trabaja. Ok. Bueno, y ahí lo voy a agregar porque fueron, porque es un lineamiento de los, de los ciudadanos. Para poder esto, dejarlo ahí pendiente, porque si se pone general, no se identifica que también incluyen aquí entrenadores capacitados, porque nada más piensan en los docentes. Claro, y profesionales son todos. Claro, claro. Yabel es una profesional. A mí. Su título está en lo práctico. Tenemos que hacer que, tenemos que hacer que todos, o sea, todos, todos se sientan incluidos en lo que tienen que hacer. Todos son parte de. Aquí, por ejemplo, adecuar los protocolos de inscripción y evaluación que habla sobre la certificación, lo podemos poner en accesibilidad. Ustedes me dicen, adecuar los protocolos de inscripción, evaluación, entrega de resolución y carnet de la persona con discapacidad. Lo ponerlo a dónde? En accesibilidad. O lo colocamos en otro subclóset. Es que en vez de certificación, de repente sí podría, sí que habría ahí sensibilización y todas esas cosas, como divulgación de beneficios de la ley, también puede ser la divulgación de los beneficios de la ley de incorporación a personas con discapacidad en las planillas con el beneficio del 2%. Todas esas cosas en sensibilización que son permanentes que deben haber. No sé si certificación como tal. Entiendo la necesidad de la certificación, pero es como parte del proceso, no solamente de la sensibilización hacia afuera, sino también hacia nosotros los funcionarios públicos. ¿Me dicen? Sí, sí, me parece bien lo que dice Sarisma, porque tiene, sí, ponlo en sensibilización. ¿Así era Sarisma? Exacto. Centro de Recreación para Todos, Vida Independiente. ¿Cómo? ¿De nuevo? Centro de Recreación para Todos y Vida Independiente. Permiso, ¿cómo van? Trabajando. Ok, sí, ya veo, ya veo. Están bien concentrados. Qué pena, qué pena yo interrumpir. Nada más para decirles que a las 11, entonces nos desconectamos para ver las exposiciones de hoy, ¿ok? Ok. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. En Vida Independiente, ponerla a dónde? Ya llevamos tres subclústeres, que es accesibilidad, educación y capacitación continua y sensibilización. Y no podemos poner algo que tenga que ver con, 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 algo que tenga que ver con leyes. Yo digo que Vida Independiente podría ir en accesibilidad. Vamos a ver. O acceso a la... ¿Y qué hay ahí con el tema de acceso a la justicia? ¿Actualmente se iba a mencionar? Porque, porque, porque vemos que se repite mucho el tema que la gente necesita sistemas de quejas ciudadanas. Sí, eso de, 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 me parece, acceso a la justicia es más genérico. Ajá, acceso a la justicia. Porque está bien, eh, 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 la gente está muy, muy pendiente de eso, porque se sienten como solos. ¿Ves? Profe, no hay nada de, mucha, de salud. No. Qué raro, ¿verdad? Ah, fíjate que bien poco. Yo, yo casi no. De salud, todo lo que he leído, no. No. Solamente la parte de la certificación, que fue un aspecto, pero de salud en sí, no. Más era educación y acceso físico. A las estructuras, a las rampas. Ajá, ajá. Pero también hay, hay bastante acceso a la justicia, por eso se lo menciono, porque, por ese derecho que tiene la persona condición, para que se respete su integridad física y mental, ¿no? Igualdad de condición. Sí, sí, ese también, exacto. Por lo del salario digno, igual que todo, ese sí. Ese también. Ese también. Ahorado. Ese también. Ese también. Ese también. Por el salario. Aquí tiene, Frank, aquí hay una que dice, por ejemplo, el derecho a la salud del estado independiente. Ahora, el derecho que tiene que poner la educación de la capacidad. Eso es lo más que es un tipo de salud. ¿Con todas las clases? Sí. No escuché muy bien. Entonces, el subcluster donde dice accesibilidad, en vez de dejarlo solo, pongo accesibilidad. Acceso a la justicia. Acceso a la justicia. Te voy a leer algunas cosas que dice aquí de acceso a la justicia, a ver qué puede ir allí. ¿A qué es lo que, lo cambiaste, lo cambiaste de movilidad personal, de acceso a la justicia, movilidad personal, transporte? ¿A qué es lo que, lo cambiaste de acceso a la justicia? ¿Ustedes me dicen? ¿La accesibilidad? No, 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 espérese. Me enredé acá. Espérese un momentito. No, eso es la accesibilidad. Acceso a la justicia está dentro de accesibilidad. ¿Eso es? Aquí al final. Ah, ok, ya lo acabo de ver. Ajá. Ajá, ahora sí. Pero acuérdate que debes poner todos los tipos de accesibilidad para que la gente no solamente se identifique solo como un tipo de accesibilidad, que es la infraestructura, ¿no? Que es la que normalmente la gente ve. Estoy buscando algún formato que se organice mejor. Bueno, va quedando sensibilización, trabajo y empleo, pero trabajo y empleo creo que aquí hay que meter más cosas porque ahí está genérico ahora. Ahora quedó genérico de esa manera porque ahí se hablaba mucho de... Podríamos incluir ahí en trabajo y empleo también la... o sea, ahí... déjame, déjame, quita la... Ajá, oportunidades de trabajo, igualdad de condiciones, promoción del empleo de las personas con discapacidad, porque también no es solamente la oportunidad, sino que la promoción del empleo para las personas con discapacidad. Por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio de Trabajo, en la bolsa de empleo estamos poniendo que haya una diferenciación de vacantes para personas con discapacidad para que sea mucho más fácil la búsqueda de este tipo de personal y que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a la bolsa de empleo y sepan qué vacantes están adaptadas a ello. También adecuación de los espacios laborales. Exactamente, adecuación de espacios laborales. Adecuación de los espacios laborales. Y no solamente para las personas con problemas de movilidad restringida, sino también para las personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual. O sea, la adecuación de los espacios laborales. Pienso que por ahí podríamos ir. Lo que hay que ver es si de esos aspectos fueron presentados en los problemas. Bueno, en las propuestas dice como crear sistemas altos de tecnología para hacer el seguimiento a todas las personas con discapacidad, ofrecerle una plaza laboral. Es lo que ella está diciendo. Ajá. Sistema de alta tecnología para dar seguimiento a todas las personas con discapacidad, ofrecerle una plaza laboral. O sea, ellos los tienen subdivididos ya de que es tu empleo para este tipo de discapacidad. Profe, tú sabes que otra cosa que yo veo allí también bastante es, por ejemplo, dice una forma de aumentar las cifras de los universitarios con discapacidad es crear figuras de auxiliar de alumnos con necesidades especiales. Su labor es facilitar que el alumno con discapacidad pueda estudiar en igualdad de condiciones. Algunas áreas de estas figuras son acompañar al traslado entreables edificios, ayudar a la hora de tomar apuntes, ayudar a la hora de realizar exámenes. Eso como cómo se puede ver. Pero ese es en las propuestas o en los problemas? En las propuestas. Este de aquí es el resumen de los problemas de lo del árbol. Y esto aquí entonces, aquí en el árbol del problema yo lo voy a cambiar y voy a poner sensibilización, lo que está abajo, sensibilización, trabajo y empleo, como está acá abajo, educación y capacitación continua como las brechas prioritarias por cerrar. Otra cosa que piden mucho es dar contratos permanentes a personas con discapacidades en instituciones y empresas. A nivel nacional. Gracias. 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 Me van diciendo si lo dejo en cuatro o sale alguno más El problema sensibilización, trabajo y empleo educación, espacios y accesibilidad En sensibilización podría ser conciencia sensibilización y concienciación Sí, por la Sí, por lo de toma de conciencia Ok Bank cuatro Ok Ok ¿Qué más agregamos acá? En cuanto a lo que hemos leído Trabajo y empleo a mí me parece que había algo que también hablaban de que se del salario Dice Unis A ver Dice Ámbito laboral que se respeten las leyes que establece la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad Apoyo al gobierno para desenvolverse y crear más oportunidades de trabajo Era una figura de un mediador laboral que se interesa y se preocupe por las personas con discapacidad den contratos permanentes a las personas con discapacidad en dichas instituciones Realizar cambios dentro de la Secretaría de Natural de Discapacidad que busquen nombrar a personas en cada distrito que sea un contacto más cercano con las personas con discapacidad de la manera a ver Contratar recursos humanos idóneos para apoyarlos dentro del instituto para discapacidad visual especialistas en sistemas y discapacidad visual Es decir trato justo de otras personas sin discriminación Yo en lo de concienciación y sensibilización podría ser divulgación Yo no sé si cabe nosotros tenemos que hacer una nueva encuesta o un nuevo estudio de prevalencia como quiera que se llame y su divulgación ¿Puede ser realización y divulgación de nuevo estudio de prevalencia sobre discapacidad? Eso hay que ponerlo Aníbal porque eso lo han pedido mucho Por eso entonces la parte de la concienciación que se debe hacer con base a los números entonces porque a ver el conocimiento de que hay una cantidad importante de personas con discapacidad justifica las políticas públicas entonces pero yo no sé si en concienciación cabe pero la divulgación de un estudio como ese sí cabe ahí entonces yo podría decir realización y divulgación de los resultados de un nuevo estudio de prevalencia sobre discapacidad puede ser sí porque creo que arriba tenemos algo que tiene que ver con senso ¿verdad? sí sí está en las propuestas en las propuestas está exacto realización y divulgación se me fue en la población ¿cómo me dijiste Aníbal? realización y divulgación de los resultados no realización de una nueva de un estudio vamos a decir un estudio poblacional de discapacidad porque vamos a decir qué tipo de estudio si es de prevalencia o si es encuesta o si es censo un nuevo estudio sobre discapacidad y su divulgación y la divulgación de sus resultados porque realización de un estudio poblacional de discapacidad y la divulgación de sus resultados correcto bueno esto es como general de los problemas acá viene el resumen de la propuesta aquí está un resumen en general y entonces aquí lo estábamos ya planteando por su clúster educación hay una propuesta directa ya educación acceso perdón accesibilidad que aquí esto es lo que estaba montando de lo que mandó ya ver con Juanpi Juanpi y Abel acceso a la sensibilización que lo subdividieron ¿no? en acceso a la sensibilización todo lo que viene es acceso a la sensibilización se queda así todo esto que está aquí que viene es acceso a la sensibilización son salieron cuatro diapositivas solamente con ese sub punto de accesibilidad porque usted lo dividió en justicia en acceso ajá me dicen si lo dejo así entonces voy a dividir acá los subclústeres en educación voy a poner educación y capacitación continua ¿no? para ir haciendo lo mismo de arriba ¿no? continua ya me enredé acá accesibilidad quedó esto lo voy a eliminar programas especiales ay madre eliminé todo ay madre es aquí ajá ahora déjenme ver cuál era el otro educación y capacitación continua accesibilidad sensibilización voy a poner sensibilización y entonces aquí en derecho ciudadano inclusión de repente lo a ver vamos a ver falta uno de trabajo y empleo trabajo y empleo zarizma que lo que hemos visto entonces lo que lo que presentó Aníbal lo que mandaste Aníbal en derecho ciudadano de repente cabra en concienciación sensibilización o lo dejo hay como un subclúster adicional acá abajo eso en propuesta ya no no veo nada que vaya en concienciación yo empiezo que debe ir en derecho ciudadano eso está expuesto bien lo 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 esto ok entonces lo que yo voy a hacer es que esto que enviaste lo voy a poner arriba como un el resumen final porque aquí por ejemplo lo que hemos hecho es que lo que está en el cuadro en gris o celeste yo no veo ahí bien si es gris o celeste la verdad que me acuerdo son los que los ciudadanos plantearon y nosotros lo estamos alineando al lado como con el primero que yo hice educación yo puse en educación déjeme ver por ejemplo la accesibilidad también y el de educación ya que son los elementos ya analizados de parte de nosotros de la comisión porque lo que está en el cuadro gris lo es lo planteado por los ciudadanos bien y lo de lado es la respuesta es la respuesta exacto entonces acá en este era los programas sociales que lo acabo de eliminar ustedes que dicen se pone programas sociales o se queda igual como lo de arriba porque la licenciada ana quiere que se queden los mismos sub clúster acá entonces aníbal arriba entonces lo que podemos hacer es agregar un cuadro aquí de ese sub clúster de derechos ciudadanos aquí voy a agregar aquí entonces ese cuadro ya no me da para agregar déjeme ver fijarlos todos es que este formato es de 4 déjeme ver yo me quedé pensando todavía que no quede por fuera el tema de la fiscalía que yo no sé cómo lo podemos proponer o eso debe dentro de acceso a la justicia acceso a la yo también 100% 100% acceso a la justicia esa es importantísima lo que hay que hacer ahora aquí en derecho ciudadano inclusión releer toda la información y ver cuál alineamos ahí en ese aspecto me refiero a los problemas porque subí acá acuérdense que esto nace de los problemas de aquí voy a agregar acá entonces acceso a déjeme ver porque ahora tengo que agregar otro cuadro voy a agregar el cuadro que hace falta ahora un para y ah sí Gracias. 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 Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, salieron cinco. Sensibilización y concienciación, trabajo y empleo, educación y capacitación continua, accesibilidad, derecho ciudadano e inclusión. Entonces, Aníbal, lo tuyo que pusiste abajo lo puedo repetir arriba de repente también, ¿verdad? Esto de acá abajo. Esto de acá abajo. ¿Repetirlo a dónde? En el subcluster de los problemas, acá arriba. Ok. Ajá, aquí. Porque igual tiene que ver con todo. Es correcto. Entonces lo voy a poner arriba. Espero que me quema. No importa. Ahí está. Ok. No, ya después se puede organizar en un formato más funcional, ¿no? Que se vea mejor presentado. Profe, justo en acceso a la justicia lo de crear la fiscalía. Aquí en accesibilidad final se puso acceso a la justicia. Pongo entre paréntesis algo. ¿Qué piensas? ¿Cómo se puede poner, Aníbal? Proceso a la justicia, no sé si puede entre paréntesis o algo. Ok. Lo que pasa es, para mí, cuando tú dices, es lo mismo que cuando hablamos de accesibilidad. Estamos claritos que la seguridad es muy amplia. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, igual para los entendidos, conlleva un montón de medidas que incluyen, por ejemplo, lo que usted mencionó. Lo de instancias que protejan, que sean accesibles, que equipanen oportunidades. Entonces, cuando se habla de acceso a la justicia, es igual, tiene que ser desarrollado, o sea, pienso yo que se puede desarrollar posteriormente. Porque tenemos, por ejemplo, las cien reglas de Brasilia, tenemos las directrices que da la alta comisionada de Naciones Unidas con respecto a los principios. Son diez principios que existen, que se definen, para el acceso a la justicia. Pero, Aníbal, si todo eso está, las cien reglas de Brasilia y todo eso, ¿por qué no existe algo ya tipificado en la ley? Porque no existe. Aquí, o sea, tú vas a pedirle y no está. O sea, tú vas y no existe. Yo entiendo lo que dices, pero acceso a la justicia, pero al final hay una carencia allí, y que la gente no la puede acceder a ella. Correcto. Estamos de acuerdo. Pero lo que estamos hablando es el tema de cómo lo definimos en este documento tan pequeño. Exacto. Entonces, yo creo que puede poder implementación de medidas administrativas para asegurar el acceso a la justicia. Entonces, acceso a la justicia, después si preguntan, bueno, es que para el acceso a la justicia hay que cumplir con estos diez principios. Hay que cumplir con estos... Lo que pasa es que si nos podemos definirlo igual... Claro, claro, claro. Yo entiendo. Pero es como que esté presente, que es importante que esté presente en esa accesibilidad no tan universal que hay. Es que yo creo que lo que pasa es que hay que entender que nosotros estamos creando un documento para que después se desglose o se desagregue. Entonces, ahí es la realidad que tiene que estar pendiente porque... Porque acceso a la justicia implica crear, modificar, derogar, subrogar, instituir... Todo eso implica eso. Entonces, esas cositas son las que ella tiene que darle el seguimiento. De aquí, entonces, a lo material. Aquí nosotros estamos creando como un documento de igualdad formal o derechos sustantivos, cuando nosotros le decimos, para que se vaya a la igualdad práctica, material. Ya. Ok. Por eso es importante que esté, para que luego sea tomado en cuenta. Es lo que es lo importante. Porque la justicia estaba ya que ahorita, imagínense que le pongo un ejemplo. Tengo un amigo que es juez. Y ya le mandaron una orden a Aníbala Divina. Es que... Y ese hombre no tiene el único juzgado que... Y es municipal. No tiene mora a nivel nacional. No las tiene. Ese hombre ha hecho un trabajo enorme ahí. Y que mandaron de Panamá. Que todos los jueces que tengan cargos de carrera tienen que renunciar. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Me refiero a cargos administrativos. Porque están... Y los pasaron para allá y están interinos. Tienen que renunciar. O sea, en poca palabra, yo no quiero pensar que son posiciones que las quieren para otras cosas. Entonces, hay muchos jueces que dijeron, bueno, yo me quedo con mi cargo de carrera porque estoy permanente. En este juez interino gano más plata, pero ustedes no me garantizan nada. Pero eso es una barbaridad. Bueno, para que tú te veas cómo está el acceso a la justicia. Y no es que lo inventaron. Ya él tiene la nota. Y le dijeron. Y él era... Ya ni me acuerdo qué es ahí en el juzgado, ahí. Aquí en David. Ya le dijeron. Y él dice, yo lo siento mucho. Y le dijo a la esposa. Y le dijo, mira, de tres mil voy a quedar ganando mil y resto. Dice, pero es mi cargo de carrera administrativa que he ido subiendo. Y no valoran eso. No valoran nada. Que no tengo mora. En dos, tres años que agarré eso y no tengo mora aquí. No tengo nada. Les vale un pito desde allá arriba a todos. Y te lo he visto un montón de jueces que han dejado sus cargos aquí. A nivel nacional ya manjaron ahora. Y te lo he visto un montón de jueces que han dejado 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 un montón de jueces. Estoy terminando de pasar lo que me mandó Juan Picon, ya ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy agregando así igualito con los subclusters de accesibilidad. Me dicen los demás. Aquí está lo que compartió Juan Picon con Yabel, ¿no? Lo mandó en el aspecto de accesibilidad. Lo subdividió en acceso a la sensibilización. Acceso a la justicia. Accesibilidad física. Accesibilidad cognitiva. Accesibilidad laboral. Aquí este podría entonces ir para la parte de trabajo y empleo, ¿no? Exacto. Sí, eso es lo que voy a hacer. A ver. Incluir un porcentaje de personas con discapacidad en su planilla laboral. Este lo voy a hacer. Miren que no estamos leyéndolo, pero igual lo voy a ir pasando, ¿no? Para adelantar, porque ya van a ser las 11. Tenemos que agregar un porcentaje de personas con discapacidad en su planilla laboral. Tenemos que agregar un laboral ahora, pero... Es que aquí ahora faltan otros aspectos. Miren. Bien. Sí, fueapo. Sí, fueapo. Y ya está. 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 Y ya está.